Hasta finales de verano recogerán unos 600 millones de kilos de fruta. A los temporeros les quiero dar las gracias, nos han salvado la vida. Nada más llegar al gobierno hemos tomado una medida con los alojamientos de las personas que dispensan sus funciones en esta cuestión. Hemos desplegado una campaña sin precedentes en la inspección de trabajo. Tenemos mil inspecciones en esta cuestión. La gran parte de las empresas cumplen con estas obligaciones. Vamos a trabajar en todos los ministerios implicados porque hay temas de inmigración, hay temas de seguridad social y un montón de temas para profundizar en esta materia. Es decir, que el gobierno de España está comprometido con esta problemática. Gracias. 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 Gracias.